Vendimos un loto ganador con 5 aciertos en el tradicional y un jack, con una suma total de 3.800.000 pesos. ¿El ganador es acá de Trenquelauken? ¿Es alguien de la zona? El ganador es una persona de Trenquelauken, que la verdad tuvo mucha suerte y nos pone muy contentos. Somos una ciudad que la verdad hemos tenido muchos premios, primeros premios. Esto es un premio de la tabla más para abajo, el premio mayor era de 640 millones, que quedó vacante. Y la verdad hemos tenido muchos premios en Trenquelauken, tanto de Quinisais, de Brinco, de Loto. Hace un mes atrás, otra de las agencias de Trenquelauken dio otro premio de 2 millones de pesos. Así que súper contentos de que los ganadores sean de acá de Trenquelauken. Por lo visto, la suerte anda rondando por Trenquelauken. Sí, así es. Estamos esperando ahora que nos toque de vuelta un premio mayor. Ojalá seamos nosotros también. Y bueno, nada, siempre está esa oportunidad, tanto con el Brinco, el Loto, el Kini, y todos los poseados que tienen premios millonarios. ¿Es la primera vez que desde la terminal sale un premio tan grande? Tan grande, te diría que en nuestra agencia sí, no así en otras de mi familia, que han tenido premios grandes, así de Loto, Kini, billetes de lotería. Nosotros en esta agencia, es una agencia relativamente nueva, que viene en crecimiento día a día. Y después tenemos otra sucursal, que es en la calle Huildal 200, que ahí también hemos tenido la posibilidad de vender otros premios importantes.